Cayo, muchas felicidades, un año en Grupo Fórmula, un año de éxitos, ojalá sean muchos más. Felicidades a ti y a todo tu equipo. ¿Qué tal amigos de la maldita hora? Soy Ricardo Monreal, les hablo para felicitarlos por un año de esfuerzo, por un año de trabajo. Cayo Diacha, te felicito a ti y a todo tu equipo. Son muy buenos, sin embargo están muy cargados. Son muy amlofóbicos, muy anti López Obrador. Deberían de quedar muy bien con el que va a ser presidente de la República. Porque Andrés Manuel es el virtual presidente, así es de que traten de moderar. Es un saludo y una atención especial. Felicidades por el primer año. Enhorabuena por su apertura y enhorabuena por su humor. Saludos. Querido Cayo Diacha, muchas felicidades por tu primer aniversario al aire en Radio Fórmula. La verdad es que vienes a llenar un espacio bien importante, le metes sabor, salsa al comentario y te deseo un gran éxito en todo lo que viene. Y acuérdate, no sean ordinarios. Felicidades a Cayo Diacha, felicidades a todo el equipo por este año, que espero se hayan divertido mucho y que lo hayan hecho con mucha alegría. Felicidades por muchos años más. Muchas felicidades Cayo Diacha, muchas gracias a todos por su maldita hora. Una de mis primeras incursiones al mundo del YouTube, a las entrevistas virtuales y digitales, fue con Cayo Diacha. Hace poco más de dos años. Era entonces secretario de Desarrollo Social. Y Cayo Diacha ponía un acento y un énfasis en cómo comunicar. Nos abría espacio en otras audiencias. Nos ayudaba a llegar más lejos con la comunicación. Hoy el programa cumple un año. Y desde aquí felicito y agradezco por esa comunicación fresca y diferente. Mucho aprendimos y hoy mucho vemos de cómo hacer comunicación diferente. Muchas felicidades a Cayo Diacha. Pues el tiempo se pasa rápido, ¿eh? Pues el tiempo se pasa rápido, ¿eh? Ya es un año de la maldita hora. Y quiero decirle a mi querido Cayo Diacha y a todo su equipo, que para mí no es tan maldita la hora. Yo creo que es más bien de lo bendita que es esta hora, porque empieza a recuperar algo que se ha perdido en la radio, que es el contenido, la razón y la inteligencia. Ustedes tienen todo eso. Les deseo un extraordinario camino. Mi querido Cayo, felicidades por este primer año en Radio Fórmula. Parece que fue ayer que estuvimos en ese primer programa, en esa misma cabina. Salúdame a Amado Avendaño, al Giotz, a María José y a todo el equipo que hace posible esta maldita hora. Seguro estoy que vienen muchos éxitos por delante. Se lo merecen. Tu amigo Juan Cepeda te felicita y te mando un fuerte abrazo, mi querido Cayo. Saludos. Felicidades a todo el equipo de La Maldita Hora por este maldito primer aniversario y espero que tengan y que pronto celebremos también los malditos 10 años de La Maldita Hora. Querido Cayo Diacha, ¿sabes qué? Coincidamos o discrepemos. Te tengo afecto. Qué bueno que te expresas con absoluta libertad y que tu equipo lo haga igual. Soy Fernando Belanzarán y les deseo lo mejor en este, ya lo dije, maldito primer aniversario de La Maldita Hora. Vendrán muchos malditos aniversarios más. Excelente. Ya saben que los quiero un chingo. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludar a mis amigos de La Maldita Hora, a Cayo Diacha, a Amado, a Giotz y a Marijó. Muchísimas gracias por haberme invitado también a su programa y me da mucho gusto que ya lleven un año con este éxito, con ese humor, con esas ganas de cambiar las cosas. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena y que sean muchos más. A mis amigos de La Maldita Hora, muchas felicidades. Hemos estado dando toda esta batalla, todo este año juntos. Les mando un gran abrazo, una gran felicitación. Un programa como este, por más que me genere muchísimo problema por las cosas que se dicen, es sano para la democracia porque provoca una discusión alrededor de los temas. He sido afortunado de ser invitado desde el día uno que empezó este programa y aquí seguimos dando la batalla a cada uno de sus trincheras, pero encontrándonos juntos en el espacio de discusión. Muchas gracias y que siguen haciendo de esa La Maldita Hora un gran espacio de comunicación. Un abrazo, un saludo, su amigo Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Muchas felicidades a mi precioso Cayo Diacha, que cumple un año de tener su programa aquí en Forola. Espero que sea el primero de muchísimos más. Te quiero mucho, soy tu fan, te amo y cuando me invitas a tu programa. Soy tu amiga, Shanique Berman. Un beso para Cayo Diacha. Quiero mandar un gran, gran abrazo a todo el equipo de La Maldita Hora, antes rayo de confianza. Obviamente a Cayo, a Amado, a Hyotz, a Heru, a Majo, a Karch, a Rebe, a toda la gente que están siempre trabajando ahí. Para mí ha sido un gran, gran, gran honor estar colaborando también con ustedes, sentarme ahí en la mesa a debatir, hablar. Espero que sean muchas, muchas más. Sin duda les reconozco todo el trabajo que han hecho. Ahora sí que sangre, sudor y lágrimas. No es fácil cumplir un año y no es fácil hacer que se hable bien o mal de ustedes. Ustedes saben a lo que me refiero. ¡Qué sorpresa! Cumplimos años juntos. Resulta que yo toda mi vida he estado en la hora maldita. Hoy es mi cumpleaños y ustedes tienen su primer aniversario. Felicidades Cayo, felicidades Amado. Felicidades chicos en cabina. Hoy cumplimos aniversario. Bueno, yo tengo muchos años más que lo que ustedes tienen, pero muchas felicidades. Soy Puri Carpinteiro y les deseo lo mejor de lo mejor. Recuerden, ese es el primer año, pero tienen un mundo por delante. Somos villanos, pero somos los buenos de la película. Un beso. Cayo, Amado, Jiotz y mi querida María José Cadena. Es el motivo más importante para informarme y entretenerme todas las noches con la maldita hora. Muchas felicidades. Espero que sigan cumpliendo muchísimos años más. Y algo muy importante. Les quiero decir algo como esta sabiduría japonesa que nos dicen. Si no es tuyo, no lo tomes. Si no es correcto, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Si no sabes, calla. No callen ustedes nunca, por favor. Otro año más. Felicidades. Un gran equipo. Muchas felicidades a todos los de la maldita hora. Cayo de Hacha, un abrazo. Son mis chairos favoritos. Me caen súper bien. Creo que puedo ser su abuelita, pero muchísimas felicidades. Maldita la hora en la que podemos y queremos estar aquí nosotros porque estamos felicitando a Maldita la hora y al Cayo de Hacha. Muchas felicidades por este primer año al aire. Muchas felicidades y muchos años más. Mi querido Cayo de Hacha, mis queridos Econo Chairos, la verdad es que es un año. Qué bueno. La verdad es que bienvenida además la competencia que, por cierto, sí competimos en el mismo horario y a veces nos ganan, a veces les ganamos. Pero qué bueno que estén aquí con nosotros. Gracias. Hola a todos mis amigos de la maldita hora. Los quiero felicitar por su primer año en Radio Fórmula. Sé que Cayo y todos los demás van a tener muchos años más de éxito porque así ha sido este primer año. Que vengan muchos más. Soy Alfredo López y quiero mandarles un gran abrazo y una gran felicitación a mis amigos de la hora dura. Cayo de Hacha, Amado, María José, Jiotz y todos los que participan en ese gran programa de radio. Muchas felicidades por este primer año. Roberto Duque, académico en la UNAM. Muchas felicidades Cayo de Hacha por tu primer aniversario en Radio Fórmula. Eres el comunicador más rifado probablemente de la Vía Láctea y sus alrededores. ¿Tres? ¿Cómo desconfías de mí y no desconfías de mi hermano? Muchas gracias. Si estás viendo esto, una disculpa. Tengo pastel embarrado en la cara. Mamá, es pastel. Me dedico a la radio en otra cosa. Esto hablando que es aquí es pastel. Esa es la competencia, broso. Eso será en otros tiempos, madre mía. Muchas gracias. Tengo que agradecerles. Muchas gracias por su confianza. Aunque no se me crea mucho con esta cara de pastel que tengo. ¿Puedes respirar? Muchas gracias por su confianza. Muchas gracias a todos los que han participado en este proyecto. Muchas gracias, Jaime. Querido Jaime, muchas gracias por confiar en mí. Sé lo difícil que ha de ser tenerme acá, pero muchas, muchas, muchas gracias. Y sobre todo, y mi único compromiso en este programa es con ustedes, muchas gracias. Porque después de 365 días, comprobamos lo más importante y lo que hemos dicho desde el principio. La verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar. Nos escuchamos mañana a las 9. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!